La diputada Marcela Campagnoli ataca a los gremios docentes por la decisión del Gobierno Nacional de suspender las clases presenciales por 15 días y seguirlas virtualmente. Pasamos a un sistema de gobierno sindicalista, expresó. Ya está abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2021. La misma se realiza en la web juegos.gba.gov.ar hasta el 31 de mayo en todas sus categorías. Juveniles, adultos mayores, estudiantes universitarios y personas con discapacidad. El delquino Marcos Riquelme marcó sus primeros goles en el Sporting Cristal de Perú. Hizo 12 para el triunfo de su equipo por 3 a 1 frente al Deportivo Municipal por la Liga Incaica. Atmosféricos y Bolquetes, la nueva pilar Sociedad Anónima. Desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230 4430 475. Esto fue Noticias de Pilar en un minuto.